A ver dónde están los salseros, dónde están los merengueros, mañana viene el grupo paría A ver la clave, a ver la clave Dónde están los salseros, dónde están las salseras Dónde están los merengueros aquí Bueno, ahí está Armando Vallellanes Lloraré, si tú te alejas de mí, lloraré Si tú te olvidas de mí, lloraré Porque sin tu amor yo no quiero la vida, ¿para qué? Y mi piel, ya no soporta el dolor El mío, me acostumbran a tus caricias de ayer Porque sin tu amor soy un barco a la derriba Porque sin ti, la vida es un compromiso Sin tu amor se rompe el guiso Y es que sin ti, yo no puedo vivir Porque sin ti, la vida es solo, es un compromiso Sin tu amor se rompe el guiso Y es que sin ti, yo no puedo vivir Escúchame, si yo respiro el canso por ti Y si mis labios se ven sonreír Quiero que sepas que gracias a ti Porque sin ti, la vida es solo, es un compromiso Sin tu amor se rompe el guiso Y es que sin ti, yo no puedo vivir La soledad porque tu amor No se rompe una aventura Que arañes en el albatón, de la luna Me quiza tu amor sin control Escúchame en mi vida, escucha lo que digo Yo no quiero la vida, si tú no estás conmigo Escúchame en mi vida, escucha lo que digo Yo no quiero la vida, si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Si yo no estoy contigo Escúchame en mi vida, escucha lo que digo Yo no quiero la vida, si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Si te alejas de mí lloraré Aquí te llené yo y lloraré Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Si yo no estoy contigo Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Es que me quita tu amor sin control Y se te rompe el corazón Si tú no estás conmigo Morena, linda, ven Oye, morena, linda, quiere vivir Morena, linda, ven a mí Por favor Repara, mojado Repara, mojado Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Que me quita Si no estás conmigo Oye, no mira que doña Que me quita tu amor Que quita tu amor Sin control Si tú no estás conmigo Si tu amor soy un parco a la deriva Sin rumbo ¡Vaya! ¡Yes! ¡Yes! ¡Y ahora bien! Sin duda ¡Y ahora bien! Lo sufriré Lloraré Y lloraré Lloraré A mí de tu amor Lloraré Yo lloraré Lloraré Lo sufriré Lloraré Yo no lloro Lloraré De sentimiento Lloraré Yo lloraré Lloraré Si tu te vas Lloraré 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 La vida me lo lloro Lloraré A la mañana Lloraré Al mediodía Lloraré Cuando llegue la noche Lloraré ¡Dale! ¡Vamos! Lloraré Muchas gracias Damas y caballeros Muy buenas noches Tengan toditos ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Bien? ¿Bien? Lloraré 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 Gracias por ver el video.